Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo de la tienda Shydoll que está regalando una gift card o una tarjeta de 500 lindens para que puedan gastar aquí en la tienda, el grupo es totalmente gratis así que todos pueden venir y tomarla, pero este regalo solo va a estar hasta el día sábado, así que tienen estos 3-4 días para poder venir, ahorita la verdad es que está lleno, con trabajo pude entrar y estoy grabando así súper rápido y en otros vídeos yo ya les he mostrado cómo se usan las tarjetas o los créditos en tienda, pero igual y se los vuelvo a mostrar aquí. Una vez que se unen al grupo de la tienda, aquí tienen el cartel donde van a tomar la gift card, solo le dan clic y hay que esperar a que nos llegue, aquí ya me llegó y solo lo guardamos y una vez que ya lo tenemos en nuestro inventario, solo tenemos que añadirlo y aquí ya tenemos agregada la gift card, les debe de salir un menú, si no les sale solo le dan clic, en este menú nos salen estas opciones que son use card y close, que es para cerrarlo, entonces le vamos a dar clic en use card para que los 500 lindens se nos agreguen a nuestra cuenta, nos sale un nuevo menú en el que nos pregunta si estamos seguros para proceder con esta acción, le damos que sí y ya nos sale aquí que los 500 lindens ya no están en nuestra cuenta y ya los podemos gastar aquí en la tienda y una vez que escojamos qué prenda queremos comprar, le vamos a dar clic derecho menú y cuando nos salga este menú le vamos a dar en buy o en comprar y aquí tenemos que elegir gift card porque con eso es con que lo vamos a pagar, fíjense muy bien en darle en esta opción para que no vaya a ser que gasten sus lindens y no se den cuenta, entonces es muy importante que vean que le están dando clic en la opción de gift card, aquí nos sale un menú donde nos dice el costo del ítem que vamos a comprar y cuánto nos quedaría después de comprarlo en nuestra tarjeta o en nuestra cuenta, entonces si ustedes ya están seguros de que quieren comprarlo así, nada más es darle confirmar o confirm y entonces el producto ya les va a llegar y aquí está, ya me llegó el producto que compré que en este caso fue uno de estos tops y pues ya solo lo guardamos y listo. Como ven la verdad es muy fácil comprar con la gift card o con store credit que son los créditos en tienda que igual a veces dan las tiendas, ya ven que últimamente varias tiendas han estado regalando créditos y tarjetas, la verdad que se les agradece muchísimo, y espero que puedan venir por este regalo, recuerden que va a estar solo hasta el sábado, ahorita no hay muchos productos en la tienda pero la verdad están muy lindos así que espero puedan aprovechar este regalo y que haya quedado claro los pasos para que puedan comprar con esta tarjeta, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!